Amigos, este día es sumamente especial. Estamos día 5 de febrero. Hoy está de cumpleaños el abuelito Jesús. Y por acá venimos. Acá le traemos un pastelito. Creo que ya viene en camino, ¿verdad? Porque Nay trae la bebida. Hola, ¿cómo está el cumpleañero? Hola, feliz cumpleaños. Gracias, Miguel. Hoy estoy lleno. Aquí estamos, miren. Hoy estoy lleno. Traemos el cumpleaños. Ahí traemos el pastelito. Vamos a comer pastel. Anoche estaba viendo un video de un viejito que andaba en una bicicleta. Ah, de don José. Mira, me ha seguido viendo los videos. Entonces lo sigue viendo los videos. Lo sigue viendo entonces. Ay, qué lindo. Ay, aquí venimos entonces. Vamos a comer pastel. En todo eso viene Nay, ¿verdad? Porque él trae la bebida. Bien contenta el abuelito. ¿Ves aquí, amigo? Sí. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí. Ve, ¿para dónde va? Hola. Mucho gusto, de verdad. Igual, gracias. Ve, ¿para dónde va el abuelito? Ah, ve. Hola, buenos días. Ve. Y acaban de venir, ¿verdad? Sí. Ay, bien lindo. Aquí venimos con el pastelito. Con una cachichita que desajero. Ah, ¿de verdad? Sí. Vamos a ver. Ajá, pues sí. A ver. Miren qué bonito le tienen aquí a la habitación al abuelito. Bien ordenado le tiene. A ver. Ay, mira. Una jovencita de Australia. Ah, entonces es otra amiga. No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde? Ah, de Australia. Ah, de Australia. Ay, miren, amigo. De Australia. Ajá. De Australia. Mira, Mario. Rosada. De Australia ella. A ver, miren qué bonito. Ah, sí, de Australia. Porque ahí está. Qué bonita. Es rosada. Sí, está bien bonita. Qué bonita está. Siempre ha venido. Y es que dijo verla, me dice. Ay, de verdad. ¿Y cómo se llama ella? ¿Ah? ¿Le dijo el nombre? No, no, no dijo el nombre. Ay, pero qué bonita. La abuelita le puso a ella. Pero yo creo que había puesto el nombre. Ah, vamos a ver. Ah, sí, aquí dice. Ajá. Sí, saludos desde Western Australia, dice. De parte de Alba y Miguel. Ay, muchísimas gracias. Está bien bonita la gorra. ¿Verdad que me puso un nombre? Sí, aquí, de parte de Alba y Miguel, dice. Ah, pues sí. Pues miren, aquí me entregó ya el regalito. Ajá. Don Jesús. Bien bonita está. Ya yo, es que digo, es que digo, verla personalmente. Ay, sí, pero está bien bonita. Qué rosadita. Sí, está bonita. Sí, está bonita. Ajá. Ay, ya me la voy a poner. Sí, ahorita ando estrenando una que me dio los amigos. Va, entonces. Ah, aquí está el pastel. Ya, mire. A ver, aquí le traemos un pastelito. Pero le quiero enseñar algo que le manda mi abuelo. Saquemos ahí la... Mi abuelo le manda un regalo. Ah, sí, no. Ajá. Ahorita lo vamos a abrir. Venga. Aquí viene para acá. Ajá, aquí ven. Carlos, que te ayude a extenderla. Ahí es. Sientese ahí. ¿Se acuerda de que yo le dije que mi abuelo le iba a hacer una maca? Ah, cómo no, y lo iba bajando. Ah, mira, ahí está, mire. Lo bueno es que lo conocimos a él. Sí, ah, hice un en vivo así cortito, es cierto. Ahí está, mire, ve. Qué bonito. Hechas, hechas por las manitas de mi abuelo. Qué bonito las mamacas que hace. Y mire, andaba preocupado porque cuando fue a conseguir los colores no tenían demás opciones. Qué bonito. Entonces le tocó hacerlo así, miren, no porque él a veces combina, combina así, pero no tenían de otros colores, así se la hizo, pero... Pero también. Le cumplió. Ah, bonita. Ajá. Ya lo vamos a acostar aquí, mire. Vaya. ¿Aquí cabe? Sí. Que Dios me lo bendiga a su abuelito porque fue esta maquita que me manda. Vaya. Que Dios me lo manda y me lo cuide. Ay, vaya, ahí le vamos a decir a él. Está bien grande, va. Sí, este es de... Es suave. Es doble. Ajá. Bien doble. No, hombre, aquí hasta se va a perder usted adentro aquí de la maca, mire. Y que está bien grande, va. Es de... Es de... Es de la, va. Ajá, es como de... Ah, bien bonita está. Es de la de ser. Ajá. Ahí está, ve. Y ya Díaz se la hizo y no había podido traérsela, pero qué mejor que hoy que el día del cumpleaños de él. Ajá. Ahí está, bien bonita. Gracias ahí para... Papinando. Que le logró hacer ahí la maquita, la abuelita. Vaya, aquí tenemos el pastel. Este, Nay viene en camino porque él trae la bebida. ¿Ah? Por ahí viene Nay de camino. Ah, sí. Lo vamos a esperar. ¿Ah? Vamos a esperar a Nay. Ah, ay, ay. Sí, es que... Ahí nos pusimos de acuerdo con él. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En todo eso me voy a medir la gorrita que me mandaron aquí los amigos. Vamos a ver. Qué bonita. El señor que me llevó la primera vez a... A que me pusieran esto, me dijo que iba a venir. Ajá, de verdad. O sea, a ver si iba a venir con Nay. Uh, ya vamos a ver porque creo que ya venían en camino. Sí. Aquí vea. Pa, aquí está la gorra. Allá andas puesta la que te regalaron. Mi chifleta. Ah, don José, dice. Mira, la chavita ponía a reírse. Es que le decía burla. Yo le hago risa, doña Manda. Sí. Me hizo la cajita. Sí, pero ellos se los hicimos hace como tres años, ¿verdad? Sí, casi al inicio. Ajá, hace bastante. Entonces hoy fuimos a visitarlos. Ah, vaya. Ajá. Ah, para visitarlos había ahí. A visitarlos. Y ahí fue donde le llevamos la bicicleta. Vaya. Me queda cabal. Me queda cabal. Cabal, sí. Vaya, mire. Que me el rosado me encanta. Ahora vamos a volver a ver aquí. Ajá. Se queda allá en el rosado. Sí, cabal. Cabal, y ya está. Sí, cabal te queda. Sí, cabal te queda. Ya voy a verme ahí en el video. Sí, bien saben, ahí los amigos que me pongo gorra. Sí. Ajá. Por el sol. ¿Ah? Un canguro. Un canguro, y tiene así que dice Australia, que es de donde se le envían. Si quieres acercar a más para que... Ahí vamos a practicar. Ahí está el canguro. Sí, bien. Sí, bien. Ah, sí. Lo mandaron a esconder para mientras... Ahí me querían ver. Como lo quieren ver siempre. Vaya, decirle que se venga para acá. Venga, vengase para acá. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? Sí. ¿Vamos a jugar? ¿Ya estoy dando el proyecto? Ajá. Pero ahora él solo. Pero mire, pero ahora va a jugar usted solito. Ah. Hoy usted solito va a jugar. Y lo que le salga. No, hoy no. Ah, pues. Porque hay poquitos vasos y hoy le toca solo a usted. Ajá. Lo que le salga es suyo. Ah. Sí. Ajá. Mire, usted va a levantar... Usted va a levantar todito los vasitos. Uno por uno. Y lo que vaya saliendo es suyo. Ah, vaya. Ajá. Ahí ya suerte lo caiga debajo. Ahí me dice, ¿a qué va? Ah, vaya. Comenzamos ya a la cuenta de tres. Comenzé ya entonces. ¿A la cuenta de tres? ¿Te mando? A la cuenta de tres que empiece, dice. Ah, sí. Vaya, pues. Contamos uno. No, no. Ahora me puse solamente este. Ah, solo uno se ha puesto. Este porque viene que aquí se me valoró. Ah. O mucho tiempo lo tuvo, no. Ajá, solo en uno se ha puesto. Ah, pues en esta hay que hablarle, en el de la izquierda. Ajá. Yo oigo, pero poco. Va, entonces. A la cuenta de uno. Sí. Ajá. A la cuenta de tres, ahorita le va a contar ella, sí. Ah. Ahorita le va a contar tres de ella para que empiece. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Vamos a levantar el primero. Vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Ahí está el primero. Ahí está el primero, ¿eh? Ahí está el primero, ¿eh? Puchica. Que vaya haciendo la cuenta. Ahí le va haciendo la cuenta. Mira, mira, ahí va. ¡Ve! 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 Cuarenta lleva. Vamos a ver. Otro. ¡Uh! ¡Bien! Va haciendo la cuenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Sesenta lleva. Otro. Ve y en orden. ¡No! ¡No, hombre! Ochenta. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Cuatro. Cuatro de veinte, va. Cinco. Cinco. Ya lleva. Ya lleva orden. Se ha ido, mira. Nada de. Cien. Cien, vaya. Es que va haciendo la cuenta. ¡Uh! Otro. A ver. Se lleva. Se siga sacando. A ver, cayendo lo demás. Es que ahorita está concentrado haciendo la cuenta. Sí, cobalando la cuenta ahí solo. ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Chica! ¡No, hombre! Toma, que te requisás. ¿Eh? ¿Ves? ¡Uy! Ahorita no le interrumpas que él va haciendo la cuenta. Ah, me le va a mojar despacio. Hasta yo perdí la cuenta. ¿Cuánto lleva? No sé. Ya perdí la cuenta. ¡Vaya! Cabales. Cabales, cabales, miren. Diez. Diez. Cien. Cien. Doscientos. ¿Eh? Vaya, al final. Pero qué suerte tiene. Toditos tenían. Sí, era mío. No, pero toditos tenían, Leo. Ah, sí. Todos tenían. ¿Y ustedes tienen suerte, miren? Hoy venía así. Hoy venía bien. Bien, bien. Bien cargado. Para que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga malito. Ahí está el regalo para el abuelito. Vaya, a ver. ¿Ahora falta el pastel? Ajá, el cumpleaños. El cumpleaños. Sí. Sentémonos acá un rato. Vamos a esperar. Ajá. Que traigan la... Sí, que traigan la bebida. Vamos a esperar a May. Ya jugó, ¿ya? ¿No? Ya jugó. Ah, la jugamos. Gracias, señor. Bien rápido. Y gracias a usted. Y gracias, Mayito. ¿Cuántos serían entonces? Es que sí, ya serían más de 100, ¿verdad? Sí. Pero está diciendo ella de que cada vez menos le vamos a poner para que no... Sí, sí, sí. Y él dice ayer que 96 tiene... Allá abajo. Hoy quería 94, ¿verdad? Hoy ya no tiene 99. Y me dice, no, me... Y le digo yo a él, le explicamos que el documento tiene una edad. Ajá. ¿Cuál sería la edad real? Es que sí ya pasa de 100, ¿verdad? Sí. 101. Sí, por ahí, sí. Sí, claro. Ajá. Pero hoy, así, un simulacro vamos a hacer. Él dice que 96. 99. Ah, 99 ya bajó. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video